Aseguran que el día del parto la madre se desvaneció después de haber dado a luz y le entregaron una bebé de sexo femenino. Ocurrió en el hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud el pasado 16 de enero. Los padres de la criatura denuncian el presunto cambio del recién nacido, puesto que las ecografías realizadas fuera del hospital señalaban que esperaban un varón. Hoy un error parece netamente de papeles, pero esto está en un tema administrativo y también en la carpeta fiscal. Las ecografías al parecer señalaban algunos datos al respecto, sin embargo nosotros no podemos adelantar ninguna opinión al respecto, entendiendo que está esto en un proceso de investigación. La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco ya investiga el caso que conmueve a toda la región. Hemos recibido una denuncia al respecto y bueno, con la intervención de la doctora Andrónica, efectivamente ya se ha abierto un expediente fiscal, ha habido una intervención plena al respecto. El director del hospital, Julio Espinosa, solicitó al área administrativa los informes del personal que brindó las atenciones. Para revisar todos los flujos y procesos al respecto, y esto pues obviamente ya está en las instancias administrativas como en Secretaría Técnica. En el caso que corresponda a algún tipo de, obviamente de repente determinación de esta área, a nivel de sanción o no, se darán las respuestas. Estamos en pleno proceso. En tanto, la Fiscalía confirmó que tras las acusaciones, de inmediato tomaron pruebas para determinar el ADN y las enviaron a Lima, ya que Cusco carece de un laboratorio para estos menesteres. Y esto toma un tiempo, probablemente ellos nos han indicado que es un tiempo algo prolongado, pero esperemos también y hacemos un llamado para que esto sea lo inmediatamente más factible, de tal manera que se aclare. La bebé permanece bajo el cuidado de la familia denunciante. La bebé permanece bajo el cuidado de la familia denunciante.